Este título, aquí, vamos a ver a la chica Flop y Tesouro Ah, Flopita Que dijimos que estaba reconciliada, particularmente creímos Una semillita Esa chica es un tesouro Que estaba reconciliándose con el ex Pará, abrimos dos vértices Por favor, Luli, lo tuyo Dos vertientes Dos vertientes, porque por un lado dijimos, abre una reconciliación E inmediatamente, concomitante dijimos, se llevan muy bien, quizás es una reunión de amistad Porque se adoran, y era la segunda parte Exactamente, porque en realidad parece que Flop y Tesouro está con otro, vamos a verlo De quién se trata el romance de Flop y Tesouro que aquí vamos a decir en primicia Pero tampoco estamos seguros de que sea cierta la opción En la sección con menos credibilidad de la república argentina Hay cosas que sí podemos dar fe, que es que esta foto es en Cariló Que a ella se la ve muy contenta Que está con un grupo de amigos, que a simple vista son tres parejas Ella le bajó un poco el precio, yo hablé con Flop y me dijo Cuando esté de novia te lo voy a contar, vos quedate tranquila Pero yo vaticino que acá sí hay amor ¿Quién es él? Él es Mante Buquet ¿Quién es Mante Buquet? El hermano de Meme Buquet ¿Quién es Meme Buquet? El marido de María del Cerro El cuñado de Mery del Cerro El cuñado de María del Cerro Hace un tiempo vimos un video en donde ellos estaban cantando Porque él canta y ella canta, canta muy lindo también Lindo canta Y ahora parece que son parte del mismo grupo de amigos Y una cosa lleva a la otra y bueno Y aparte hubo un reposteo de alguna historia de ella Míralo por favor, rapidito, es muy breve ¿Qué es esta gracia de Mante Buquet? Ella lo subió, ella subió a Mante Buquet, lo arrobó En el unicornio Qué divertido él, ¿no? Ah, son de codones Y después comieron un sushi Y eso lo puso Floppy Tesouro y lo subió a Mante Buquet O sea, lo que hace él, lo sube ella Lo que hace ella, lo sube él Ella me dijo, nos adoramos Es parte del mismo grupo de amigos No tengo título de novia Cuando sea novia te lo voy a contar Ah, pero está Él no tiene el título, pero está Sembramos por ahí Siguiente escalón sentimental Siguiente ítem de este show sentimental Pone aquí, es una cosa inesperada No, no No, no